Hola Smelenudas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les deseo un bonito y excelente día Por acá hay quienes hablan, Fraylin Flores y les doy la bienvenida a todas las personas nuevas que se unen a nuestra familia el día de hoy Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan si aún no lo han hecho y te sugiero que le des click a esta campaña de notificación que está aquí abajito para que no te pierdas absolutamente de nada El día de hoy vengo a mostrarles cuatro métodos que yo utilizo para secar mi pelo rizado Muchas de ustedes me lo han preguntado y el día de hoy vengo con la teoría para explicar en qué consiste cada uno de estos métodos El primer método utilizado es el secado al aire libre, es una opción muy recomendada y segura, es la sencilla manera de hacerlo al aire libre Lo malo es que puedes demorar mucho y puedes secarse con más frizz por el movimiento del cabello libremente Si tu cabello suele tardar demasiado en secarse, puedes optar por ayudarte o usar los siguientes métodos que te voy a explicar ahora Es una técnica casera conocida por ser muy buena y que te acorde el tiempo de secado, se dice que es muy rápida Para ello vas a necesitar una camiseta de algodón o una toalla de microfibra, yo te la recomiendo enormemente El uso de los materiales con microfibra, ok? Y solo basta con seguir los siguientes pasos ¿Qué vas a hacer después de haber lavado y aplicado los productos de estilizado en tu melena? Vas a comenzar con colocar esa camiseta de algodón o esa toalla de microfibra extendida sobre la cama o cualquier superficie plana Te vas a inclinar hacia adelante, le des que tu melena quede apoyada en el centro de la toalla o camiseta Lo vas a hacer despacio para que los rulos caigan suavemente sobre esto en la parte del medio Luego que esté totalmente tu cabellera en el medio de la toalla Vas a enrollar y ajustar bien la toalla o la camiseta para asegurarte de que no se desarme mientras se seca tu melena La toalla de microfibra la vas a utilizar luego de haber terminado tus 5 pasos de rutina básica Vas a colocarlo, puedes descansar o reposar tu melena dentro de ella Pero puedes hacer el método scrunch Lo que es hacer como especie de apretados con tus manos de abajo hacia arriba en tu cabello Y vas a dejarlo enrollado dentro de tu toalla de microfibra Y para las chicas que no soportan por nada el mundo el cabello mojado para salir como yo Por ejemplo, les recomiendo utilizar los difusores con aire frío El difusor va a controlar la corriente de aire de tal manera que lo secará rápido Con menos frizz en comparación con las técnicas anteriores Te sacará de apuros, es posible que debas conseguir uno especial para los rizos Pero definitivamente valdrá la pena Ten presente que primero debes secar con la toalla de microfibra por supuesto para quitar el exceso de agua Y luego vamos a usar el difusor Te quiero decir que bueno, que no es que no lo vas a usar con el cabello goteando así en bastante agua Ok, de igual manera aquí yo te voy a dejar un link para que vayas directamente en el video Como yo hago mi técnica de definición con el secador con difusor Otros consejos que te puedo recomendar es no usar la misma toalla con la que te secas el cuerpo Este es el principal error que muchas cometemos Tienes que tener una toalla exclusivamente para tu cabello Olvídate de usar la misma toalla Otro problema es el material de las toallas Pensamos que todas las toallas que venden en el mercado son las mismas Pero eso no es así, pues para tu cabello tienes que comprar una toalla de microfibra Pues este material le brinda muchos beneficios a tu cabello cuidándolo un montón Pero yo sé que en ocasiones nos quedamos cortas de presupuesto Pero no te preocupes, puedes usar alguna camisa de algodón que tengas en el armario de forma alternativa Ok, no es el material ideal, sin embargo es noble y suave para nuestra melena Y por supuesto no olvidemos a este maravilloso invento Lo que es el difusor, que es la parte que lleva el secador en la parte de arriba Esta herramienta no te puede faltar, esta máquina ahorra mucho tiempo Y que además no daña el cabello obviamente si lo usas de la manera correcta Ahora, ¿qué errores debes evitar al secar tu cabello rizado? Evita dejar tu cabello con exceso de humedad Es importante que lo dejes seco Por nada del mundo frotes tu cabello con la toalla Es el peor daño que le puedes hacer a tu cabello No vayas a utilizar nunca el difusor con aire caliente No tuerzas tu cabello cuando utilices la toalla Solo aprieta para quitar el exceso de agua Melenúa, esos son todos mis consejitos Como siempre, compartiendo con todas ustedes Para que lo pongan en práctica en su melena Créanme que cada cosita nueva que ustedes van aprendiendo Eso les va a servir de mucha ayuda para su cabellera Como siempre, aquí abajito en los comentarios por favor Algunas dudas, sugerencias para algún nuevo video Nuevos temas que ustedes quieran que les expliquemos Recuerden como siempre, hacer el bien sin mirar a quien Las queremos mucho, les mandamos muchos besos Muchos abrazos, hasta la próxima Mua 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 Mua